Música Todos tenemos nuestra propia identidad, pero es cierto que a la hora de demostrarla en este mundo, por ejemplo, que es la moda, yo creo que se nos pierde un poco, si hablamos del tema redes sociales, que ha sido un boom. A ti te toca un montón además. Sí, porque es una forma nueva de negocio, de trabajo, pero creo que ahí se pierde un poco la identidad. Creo que ahí estamos muy a lo superficial, a lo que se ve en un momento y se va, a los hashtags. Y pasa lo mismo con la moda, o sea, la moda realmente ahora todo vale, todo es muy rápido, todo es para allá. Y no se paran a ver realmente toda la estructura que hay detrás, todo el trabajo, la artesanía, porque hoy en día el take away, o el fast food de la moda para mí, es que es un poco como un consumismo tan rápido, que al final, no sé, yo creo que tenemos que volver un poco a la artesanal, al de dónde viene todo, al cómo se ha creado ese tipo de conceptos, o de siluetas, o de tendencias, que ellos ven ya marcadas y hechas, pero de dónde vienen, ¿no? Por ahí está un poco el tener cultura de moda. Entonces es muy complicado, porque al fin y al cabo esto es un negocio. Pero sí que también es verdad que los que nos dedicamos vocacionalmente a la moda, yo, por lo menos en mi caso, lo que me gusta es transmitir que cuando tú veas un trabajo mío te pueda gustar o no te pueda gustar, pero que te haya tocado, que te haya llegado. Lo que ocurre es que en España, por desgracia, la creatividad no se valora tanto. Yo creo que hay que luchar por seguir con tus ideas y defender tu identidad y llegar hasta el final con ello. Totalmente, a veces es duro, pero yo creo que con los años vas adquiriendo herramientas, cómo encauzar un poco tu trabajo, tu vida personal y la vida en general. Pero el estar buscando tu identidad constantemente yo creo que tampoco es sano. Pero no es buscarla, es saber lo que hay dentro de ti. Imagínate, cuando tenía 19 años y acabé la carrera y me iba a dedicar a trabajar con niños con problemas de audición, lo tenía todo preparado y de repente surge un casting, me presento, lo voy pasando y al final me veo con la oportunidad de acabar trabajando en moda. Y la aproveché. Podría haber dicho que no, porque ahí también tuve que luchar mucho. Y luchar incluso con los principios y los ideales que yo tenía antes y con los que tenía mi familia. Tienes que saber realmente lo que quieres, hasta dónde quieres llegar. Y evidentemente luego son las circunstancias, lo que venga, lo que no. No sé, ahí entra el tema de las crisis de identidad, ¿no? Hombre, yo sí que he tenido crisis de identidad, está claro. Todo lo que tiene que ver con la parte creativa, siempre tienes crisis de identidad. Yo lo que sí que tengo claro es lo que realmente mi profesor me gusta hacer, lo que me gustaría hacer y lo que haré. Pero no me machaco tanto como me machacaba antes con la identidad. Maduramos al final. Sí, bueno, está claro. Y sabemos lo que queremos. Está claro, y lo que nos queda.